El avance de diversos colectivos de género supone, además de cuestiones legales, profundos cambios culturales. Las nuevas identidades de género producen cambios en el lenguaje y en las conductas, y uno de los territorios que se ponen en crisis son los códigos propios del momento de la seducción. ¿Cambió la conducta de mujeres y hombres con los avances de género? El tipo de relación entre varones y mujeres es parte de un modelo cultural, y el que vos me estás señalando es un modelo dominante en el cual la relación válida es la heterosexual, varones y mujeres, y en el cual hay en la sociedad patriarcal un rol dominante de encare, en levante, entre comillas, como suele existir en lenguaje entre varones, un lugar activo del varón y un lugar receptivo, bastante violento en las mujeres. Giselle Pons es periodista de temas sexuales. Además, se dedica a coordinar grupos para fomentar técnicas de seducción, sobre todo entre varones tímidos. Le consultamos a Giselle. ¿Cambiaron los modos de los varones para acercarse a una mujer? Yo considero que el arte de seducir a una mujer, cuando el hombre va directo buscando levantarse a una mujer para llevarla a su cama, se nota. Y la gente se da cuenta, las mujeres nos damos cuenta en general, nos damos cuenta cuando está esa intención. Cuando uno va con la intención de conectar con personas, de conectarte, de charlar, es otra cosa. Si una mujer, digamos, alguien va y le dice, me pareciste muy simpática, ¿cómo estás? Soy Matías, por ejemplo. Y la mujer se vuelve loca y dice, no, salí acá, sos un acosador. La verdad que no tiene ningún motivo, porque él ni siquiera la tocó. Y nada más, no le dijo ni que era linda, ni nada. Únicamente se acercó para conectar. Entonces, si la otra persona no quiere conectar con gente, digamos, en el caso de la mujer, ya es un problema de ella. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente si las cuestiones de género están produciendo cambios en el modo de seducción. Sí, 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 cambia un montón, porque las mujeres que por ahí estamos seguras, digamos, de este momento, no esperamos a que vengan a buscarnos, sino que si nos interesa alguien, por ahí como que tratamos de demostrarle interés, por ahí intentarlo, obviamente no acosarlo, porque claramente no es de lo que estamos hablando, sino, bueno, también hacerles ver que no es tarea de ellos. Tiene mucho más cuidado, sí, a la hora de comentarios o el cómo aborda para levantar, por así decirlo. Sí. Pero sí, sí, ha recambiado. Tienen más cuidados, ¿no? No son tan secos o tan brutos como eran antes. No, no creo que sea más difícil. Creo que simplemente es repensar conductas que hemos tenido como varones, que fueron, que hoy no son aceptadas, que antes nosotros las pensábamos como axiológicamente correctas o tolerables, se tienen que repensar. No creo que sea algo que te restrinja a vos para relacionarte con una mujer. Mirá, yo soy gay, ¿no? Pero tengo amigas que me han dicho que sí, cuando salen, ahora ven que los hombres ya no se les acercan tanto. O sea, es como que bailan entre ellos o tienen su joda aparte y son más tranquilos en el momento de levantar. Me dicen que no saben si es por el miedo o porque realmente las empiezan a respetar. Pero sí, que es diferente, es diferente. Siempre hay casos excepcionales de los desubicados de siempre. No, yo no hice la diferencia, para mí es igual. ¿Sigue igual? Sí. Y si hace las cosas bien, no tiene por qué tener miedo, digamos, ese es un buen punto. Y después que sí, hay nuevas formas de relacionarse, tanto para mujeres como para hombres. Las mujeres tienen más seguridad en algunas cosas y los hombres tienen que replantearse muchas otras. Es complejo, creo que depende de las generaciones, creo que hay un montón de varones que todavía les falta ser interpelados y cuestionarse sus prácticas. Que hay mucho de hablar de esto, pero poco de cuestionar la manera en que nos relacionamos. Mientras uno sea respetuoso, creo yo, no hay ningún problema. Pasa que, bueno, la habla feminista no tiene nada que ver, creo yo, con lo que es el levante, ¿no? Va más apuntado a otra cosa. Ya cuando el hombre es machista, es irrespetuoso, todo ese tema, ¿no? Pero no, yo creo que mientras uno sea respetuoso y entienda con la otra persona, quiere algo con uno o no, bueno, uno se da cuenta, no es tarado. Ya cuando uno insiste, es pesado, es cargoso, nada. Va en cada uno respetar a la mujer. Va, en realidad nos tenemos que respetar entre todos. Mientras que se maneje desde el respeto, puede ser igual para todos. Por ahí sí, ellos también entienden que es un poco el rol de la mujer también ir por ellos, entonces entienden que también no tienen que hacer todo el trabajo ellos, sino que es mutuo, digamos. Si saben qué, puede haber chance de información previa, sí, se lanzan. Si no, no, tienen cuidado en eso. Pero a decir no en una situación donde quieran abusarnos, donde quieran hacernos hacer algo que nosotras no queremos hacer. Los varones, hay momentos en que no saben cómo acercarse a la chica. Entonces, soldado que huye sirve para otra guerra. Las mujeres no opinan nada, ¿no? No se puede opinar nada de las mujeres. ¿Pero por qué? Capaz que terminás la entrevista y te caigan a palo, boludo. Es como que ahora se cuidan más con las cosas que hacen. Sí, es más simple por las redes sociales, entablar una conversación con una chica, con una persona que te llama la atención. Y bueno, por ahí es más fácil darte cuenta si le interesas tener algo con vos o no. Pero bueno, mientras uno no se pase de pesado, viste que hay gente que es de mandar fotos o pedir fotos o acosar. Y eso no, eso no está bueno. No, no, ya no. No, no va. En realidad no fue nunca, pero bueno, no va. Yo creo que la base es el respeto. No sé, más allá de si es mujer o lo que sea, el respeto. Y nada, es una persona. Digamos, no creo que sea más difícil que eso. Yo creo que antes estaba muy naturalizado el acoso. Y creo que ahora se desnaturalizó y muchos varones se sienten tal vez un poco amenazados, como uy, bueno, todo lo que pueda hacer me pueden llegar a escrachar. Y tal vez teníamos bastante naturalizado una forma de relacionarnos muy violenta y muy misógina que nos denigra a las mujeres y que nos plantea en un lugar de objetos. Entonces, bueno, ahora sí que tenemos carácter de sujetas, de sujetas políticas, de que nos hacemos respetar, de que si te pasás, digamos, de los límites que ponemos, vamos a salir a denunciarlo y a escracharlo. Y claramente tienen miedo y lo disfrazan de, uy, no, por todo te pueden escrachar. La realidad es que no, no escrachamos por todo. O escrachamos cuando, digamos, se pasan los límites que ponemos al respeto de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones y nada. Y hay gente que todavía no lo respeta, eso es cierto. Y tienen miedo del escrach y demás. Pero bueno, qué sé yo. Yo lamento, digamos, que haya como temor a que te escrachen, pero también me parece que es esto, que es una cuestión de que de pronto se dan cuenta que prácticas que tenían naturalizadas ya no son aceptadas por nosotras. Así que creo que está bastante bien. Si ese es por lo menos ahora el efecto que está teniendo, ojalá sea pedagógico y los haga reflexionar, ¿no?